Las voces del Parlamento Abierto sobre regulación del cannabis ayudan a construir el marco regulatorio para el acceso seguro e informado de su uso medicinal y científico. Los legisladores conocen de primera mano inquietudes y propuestas de la población. Producción, comercialización y beneficios de la planta son temas abordados. En 2016, Colombia abrió la puerta a la siembra de marihuana con fines terapéuticos y un año después terminó las reglas para entregar licencias a los productores. Esta experiencia se estudia en las comisiones de justicia, salud, estudio legislativo segunda y de seguridad pública encargadas de elaborar el proyecto de dictamen al Pleno del Senado. Gracias por ver el video.